En este vídeo vamos a hacer una comparativa entre las aplicaciones de correo de Gmail, de Outlook y por último de Mail, que es la aplicación por defecto que nos trae el iPhone. En este caso estamos hablando de tres aplicaciones diferentes de diferentes compañías, pero ojo porque hay, yo creo, una mejor que otra. Antes de nada, antes de empezar, es muy importante que sepamos que vamos a poder configurar ya por fin, desde hace unas actualizaciones, la aplicación por defecto de correo en nuestro iPhone, simplemente con ir a los ajustes a alguna aplicación de correo o simplemente en la aplicación de Mail. Vamos a encontrar aquí una opción para cambiar la aplicación de correo por defecto, para cuando abramos desde Safari o desde WhatsApp o desde algún sitio, alguna opción de correo que se nos abra predeterminada con eso. Una vez sabemos esto, vamos ya a ver un poquito las diferencias entre estas aplicaciones y cuál es la que yo considero mejor. Así que empezamos por algo muy sencillo que es, vamos a ver si todas las aplicaciones pueden introducir diferentes correos de diferentes compañías. Ya sabéis que hay terminaciones arroba Gmail, arroba Hotmail, arroba Yahoo, arroba Outlook. Pues bueno, pues todas ellas, en este caso las tres, van a permitir añadir diferentes correos electrónicos, diferentes terminaciones. En este caso aceptan Google, iCloud, Yahoo y prácticamente todos los correos de Microsoft. Así que no tendréis ningún problema a la hora de clasificar estos mails. De igual manera, si queremos entrar por separado y añadimos varios, vamos a poder hacerlo. Simplemente en la barra o en el menú de la hamburguesa vamos a poder entrar a las diferentes cuentas. Si tenemos dos mails de diferentes tipos, vamos a poder clasificarlos aquí y entrar de manera diferente a uno o al otro. Pero por defecto nos llegarán en las tres aplicaciones todos juntos. Da igual cuántas cuentas tengamos. Una vez sabemos esto, la diferencia no es mucha. Simplemente una vez nos vayan llegando los correos nos van a ir apareciendo. Eso sí, la interfaz es algo diferente. Prácticamente es acostumbrarse en las tres. Yo creo que ninguna es mejor que otra. Pero de manera predeterminada a mí me gusta Gmail. En este caso, porque me parece muy sencilla, me parece que es bonita además y en las últimas actualizaciones yo creo que funciona bastante bien. Las tres son parecidas. Gmail tiene la foto de perfil, que es algo pues un poquito a mí que más me gusta. Pero podemos acceder a diferentes apartados, correos, filtros, buscar correos o directamente aquí tendremos en todos el botón de redactar un nuevo correo. Eso sí, cada una tiene algo diferente. Por ejemplo, Gmail tiene el botón de videollamadas, que por cierto nadie usa abajo a la derecha. Esto lo podremos quitar desde los ajustes, pero parece que nadie lo hace. También Outlook lo que tiene es el calendario aquí en la barra de búsqueda para añadir eventos. Veremos el tiempo directamente desde aquí. No sé, me parece que si hay gente que lo usa, la verdad que podría estar bastante bien. Luego, por último, tenemos Mail, que lo que tiene diferencial sería este botoncito de aquí a la izquierda, donde se puede personalizar y nos va a filtrar de una manera rápida los correos no leídos o simplemente lo que nosotros le indiquemos. También algo muy importante en una aplicación de correo son los gestos. En este caso, las tres aplicaciones nos dejan hacer gestos hacia la derecha y hacia la izquierda en cada correo individual para así personalizarlo. Estos gestos se van a poder personalizar en las tres aplicaciones directamente en los ajustes de cada aplicación. En Mail es algo diferente porque tendremos que ir a los ajustes del propio dispositivo. Aquí ya podremos configurarlo y en las tres podremos establecer diferentes cosas hacia la derecha y hacia la izquierda, como os digo. En cuanto a personalización, aquí sí cambia. Empezamos por Gmail porque en este caso me ha gustado que vamos a poder elegir la vista de la interfaz. Podremos elegir entre predeterminada, cómoda o compacta, dependiendo de cuánto queramos que sea de minimalista la vista de los correos. Me ha parecido que esto es algo único que tiene, las otras no lo tienen. Y luego ya podremos cambiarla de manera predeterminada, las notificaciones, las etiquetas, los ajustes de correo sincronizados por días. O, bueno, pues tendremos un montón de opciones por aquí. Adlook tiene de especial, por ejemplo, que podremos personalizar el icono y los temas de la propia aplicación. No tiene por qué ser blanco y azul, puede ser blanco y verde o blanco y rojo. O incluso el icono vamos a poder personalizarlo con diferentes colores. Además, es la única que tiene el requerir de Face ID para entrar dentro de la propia aplicación. Y es algo que me parece también bastante chulo. También podremos tener diferentes opciones para abrir los mapas o editar la firma, las notificaciones, etc. Por último, tenemos Mail, que es un poquito la aplicación que es más sencilla, que tiene cosas para personalizar muy simples. Pero que lo que más me gusta es la protección de privacidad que tiene, que para mí es única. Y ya sabéis que esto Apple suele estar bastante avanzado, donde nos permitirá ocultar la IP y varias cosas más. Aunque también podremos personalizar la previsualización de mensajes, personalizar las notificaciones o la forma de obtener los datos de Mail. Podemos configurar esto cada 15 minutos, media hora o directamente de forma manual. Así que chicos, más o menos aquí tenemos un poco todo el rango de diferencias que hay entre estas tres aplicaciones. Yo personalmente utilizo Gmail porque tengo prácticamente todos los correos de Gmail. Y es una aplicación que me gusta utilizar, pero la verdad que cualquiera de las tres es muy sencilla. Es cierto que la que peor calificaciones tiene es Mail. No sé si porque la gente la utiliza y no le gusta por algún especial. Decidme en los comentarios porque también vuestro feedback es muy importante. No para mí, sino también para la otra gente que entra al vídeo y no sabe qué aplicación de correo elegir. Por último, también os quiero decir que utilizo adicionalmente a Gmail una aplicación de la que no he hablado que se llama Spark. Sobre todo para utilizar el correo de empresa. Tiene una forma de añadirla muy sencilla. Y para mí tiene opciones también muy recomendables. Los gestos me gustan mucho. Y al fin y al cabo lo utilizo solo para tener el correo de la empresa de tu Apple Mundo. Así que chicos, espero que os haya gustado. Puntúad el vídeo de verdad que ya sé que no son vídeos tan populares, pero me gusta hacerlos. Me gusta aportar este valor diferencial de diferentes comparativas. Por ejemplo, la de Safari versus Chrome. O también diferentes aplicaciones como por ejemplo Google Maps o Google Fotos. Donde las comparamos contra aplicaciones de Apple. Así que espero que os haya gustado. Ahora sí, nos vemos como siempre chicos en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí. Chao.